Aquí en esta maleta tengo todo mi kit para hacer el delicioso que me voy a mudar, voy a crear un cuarto del delicioso y les voy a mostrar mi compañero de mudación Aquí lo que vamos a hacer es distribuir todo eso para ver como colgamos las cositas que yo tengo en la pared Ah, ahí va a haber un armario para todos estos trajes ¿Tú chilen de estos gustos diferentes? No, solo una vez a mí se me escapó una palmadita y vi que el p*** yo puse un poquito más durito y una cosa se llevó a la otra Adelante Hola Hola ¿Para qué es esto, Karol? Eso es, para ahí sí Cucho, ¿sí le va a tocar ver si las 50 sombras del aire? Yo no me voy a dar esa p*** Cucho, ¿le va a tocar vérselas? No, Cucho, ¿qué es esa p***? Eh, pues lo que usted está haciendo acá con esas depravadas Imagínese, imagínese Ande yo me vea eso sería como meterme a la colita El día que me la vea va a hacer con esto dentro de una vez ¿Voy a ver si me encuentras un balneero? Sí, sí, sí No ¿Quién es donde la voy a massacrar? ¿No va a partir en dos? Adiós, ¿sabes? ¡Sabes! Todo va agarrando por mi tabla Ahora siempre vamos a acomodar todo esto Este dice el camello Venga pa' acá ¿Cómo hacemos por qué a mi papá no les aparezca este video? Yo mismo se los puedo mandar Estas raquitas Raquetas Ay, este es el que tiene chucho ¿Este para qué? ¿Para pelarse una hoja? Pues sí ¿Es un rallador de queso? Sí, es un rallador de queso Bueno, este tiene un mensaje bonito ITCH Sí Sí Este va... Denme el porno Sí Este van las muñecas Sí Este es para rear caballos Ah, esto es de porrita Ah, sí No, no No, no 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 A lo mejor a la gente Para qué es esto ¿Esto es para cuando está muy estresada? Ah, sí Y se apretan los dientes ¿Para el estrés? Ah, para Ah, ah Y funciona Si yo verymente con el estrés Sí Venga Karu, ¿y eso para qué? ¿Ya no he visto esas cosas de la gente que le gusta tener? ¿Qué hace? Hace ha sido de baño ¿Entonces se teje en el cuello y la mano? ¿Son accesorios? Son accesorios ¿Cómo es que se llaman estos cositos? Estos rombitos. Yo no jugaba chiquito. ¿Eso es un trompo? Sí. Este trompo tiene una joyita. No sé por qué tiene tantos trompos. Y hay diferentes tamaños. ¿Y eso para qué es? Para las burbujas. ¿Para las burbujas? Sí. Cuando yo juego a disfrazarme, me gusta el estilo es igual. Entonces. Ay, amor, mira qué mega trompo. Usted juega con este trompo tan grande. Son más estables, amor. Son más estables. Bueno, amor, ¿y usted para qué dos trajes iguales? Por si se ensucia uno. Ah, sí, por si se ensucia uno. Siempre sabe qué rostro. Ahora, entonces, como te está diciendo, esto. Deberíamos hacer que sea un emprendimiento. Realmente, todo esto fue súper costoso. Sí. Deberíamos de rentar el espacio para que las emprendedoras... Eso sería el negocio. ¿Usted se imagina? Pero prohibido rentárselo a Cintia. No quiero esos traumas. Bueno, a todas las emprendedoras menos a mi hermana. ¿Vale? ¿Y su trompo por qué está en Japón? ¿Usted va hasta Japón a comprar esas cosas? Amor, ¿en su trompo por qué hay detrás una señora mostrando la nalguita? Ah, no, tiene muchos usos. Pues, por ejemplo, si lo quiere poner a rodar. ¿Es usted de verdad donde lo pone a rodar? Ah, vale. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, eso es un micrófono. A usted le gusta cantar, entonces... ¿Cómo cantaste? ¿Cómo cantaste? ¡Yo me llamo! ¿Ves? Es un micrófono útil, ¿entendrán? Sí. Ay, no. Es como una palanquita. ¿Una palanca? Sí. ¿Y qué yo estoy conectado para... ¿Usted no le ha perdido cuando le duele la mano? Que necesita, entonces con eso usted puede practicar. Y pues la mano se la rega. ¿Como lo hago? Sí, pero ese es chiquito. Ese es como portático. Si usted quiere cantar en la calle, pero no le quiere llevar ese grandote, se lleva. Yo no nací para amar. Dios mío. ¿Esta cosita qué es? Es que esta cosita que usted mismo los compra. Hay otro detallito que quería mostrarle. Y así quedó mi cuarto del delicioso. Dios mío, ¿qué tal? Bueno, todo está muy organizado. Los accesorios solamente están guardados por asepsia porque no crean. Cuando a uno le gusta hacerlo así, créanme que tiene que haber mucha más asepsia que de costumbre. Mucha, mucha, mucha. Pero Caro, hora de estrenar. Caro. ¿Tú? Ay, Dios. Espérame aquí. Ya te salgo aquí. Y usted, venga. Esta parte sí ya es solo de los dos. Gracias por ver.